Son cinco casos clínicos, joven. Esto lo vamos a hacer un poco breve para que ustedes digan cuáles son los posibles diagnósticos. Por ejemplo, en el caso clínico número uno, acá tenemos, que es un caso clínico de huesos del cráneo. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien. Bien, entonces acá tenemos que el cierre prematuro de las fontanelas cerebrales, específicamente a nivel craneal, pueden ocasionar una compresión del cerebro y restringiendo su crecimiento, específicamente a nivel de crecimiento cerebral. ¿Cuál de las siguientes fontanelas se localiza en la unión de la sutura sagitaria con la sutura coronal y a qué edad suele cerrarse esta fontanela? Primero acá preguntan cuál es la fontanela que está acá, que es una de las fontanelas ubicadas a nivel del cráneo, y a qué edad se cierra. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la fontanela? Entre la sutura coronal y las sagitales. No, la anterior. La anterior dice, la opción D, se cierra a los 18 meses. No sé si estoy recordando mal, yo creo que sí. Ay, dijo la primera buena, pero la otra no sabe, de insegura. Si es la fontanela anterior y se cierra del año a los 18 meses. Mira, acá a los dos años eso usted lo descarta y no a la posterior, porque la alandoidea esta, no es la fontanela mastoidea, que es la posterior inferior, y esa no se va a cerrar a los 16 meses. Y esa se cierra a los ocho meses, ahí entonces no tenemos que este muy tarde ya. Fontanela anterior es la respuesta correcta. Acá joven, en el caso clínico número 2, una femenina de 50 años, acude a consulta por un dolor en la barbilla y en el labio inferior. Tiene dolor en la barbilla y en el labio inferior. Unos días más tarde presentaba una pequeña vesícula en la misma zona y pronto empezó una erupción vesicular. Fue diagnosticada con herpes zóster. Recuerden que el herpes zóster tiene una predilección por los nervios periféricos. Todos los nervios que se encuentran a nivel periférico, este virus, que es el del varicela zóster, puede afectar los nervios, principalmente nervios intercostales, nervios faciales y a nivel también. Bien, acá tenemos, ¿cuál de los siguientes nervios fue más probable el responsable de la transmisión de este virus? Acá tenemos el aurículo temporal, el bucar, el petroso menor, el mentoniano y el infraorbital. Por la ubicación anatómica ya ustedes tienen la respuesta, señor. El mentoniano. El mentoniano. Mentoniano. Entonces, ustedes empiezan a descartar con la ubicación anatómica, el aurículo temporal, ¿de quién es rama? Del temporal. Aurículo temporal. Esa no es rama del glosofarín. El bucar, petroso menor, mentoniano, infraorbital. Entonces, todos ellos ustedes tienen que relacionarlo con lo que le está presentando acá, en la barbilla. Ya ustedes mencionan barbilla y en el ave inferior se va automáticamente por la ubicación topográfica en la región mentoniana. Tenemos acá el tercer caso clínico. Es una femenina de 56 años que ingresa en el hospital con una artritis reumatoide. Como mencionó el doctor Mora anteriormente, que se ha expuesto en este caso porque él lo menciona, de la articulación temporomandibular, de la artritis y la artrosis que va específicamente a nivel de las articulaciones. Y él mencionó que a nivel de las ATM o articulación temporomandibular, el paciente acude a la clínica, miren por qué, por un dolor intenso. Pero este dolor lo tiene a nivel del oído. Recuerden que esa articulación está próxima al conducto auditivo externo delante del pabellón auricular, nítido. Ella fue ingresada en el hospital por eso, por la artritis. Y fue por dolor. ¿Cuál de los siguientes nervios será el responsable de conducir la sensación de dolor? De esos nervios, jóvenes, ¿cuál es la respuesta correcta? Y piensen primero antes de responder. Responda, jóvenes. No es el de la cuerda del tímpano. No es. Si usted dice el término no es, significa que usted está negando que no es. Perdón. El de la cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. ¿Quién dice otra opción? El facial. El vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. ¿Quién dice otra opción? Facial. El facial. ¿Por qué el facial, doctor? Yo diría que el facial, porque el facial es el que transmite parte de las sensaciones de la cara. Y recuérdese también que el facial va a denervación del oído. Recuérdese del ramo que mencionamos. Cuando hablamos de parálisis facial y el hepes óseo, el que afecta ahí, el ramo de Ryerson-Hong. Posiblemente, como este nervio está próximo a la articulación temporomandibular, que es un ramo del facial, se va a ver afectado. Cuando el paciente, por lo general, mastica, puede haber también una algecia de ese nervio. Por eso el paciente va a tener dolor. El aurículo temporal está muy pequeñito para llegar a esa articulación. El petroso menor, ese está dentro de la opción petrosa. El vestíbulo coclear, ese está dentro del oído, para hacer este. No puede ser dentro del oído. Y la cuerda del tímpano, este va a pasar medialmente a la articulación. No justamente detrás. Acá tenemos una imagen del facial. Caso clínico número cuatro, masculino de 64 años de edad, ingresa inconsciente en el hospital. Lo llevan inconsciente al hospital, fue ingresado. Le realizaron una tomografía que este, acá, había sufrido un accidente vascular cerebral, o un evento cerebrovascular. Con un pequeño hematoma producido por la arteria cerebelosa superior. Este es un caso clínico de accidente de evento cerebrovascular. Y acá tenemos, ¿cuál de los siguientes nervios se encuentra más probable afectado por el hematoma? Este es por anatomía topográfica, por la localización del hematoma, que es arteria cerebelosa superior, que vamos a tener acá. ¿Cuál es la compresión de esos nervios que está ocurriendo? ¿Cuál de esos nervios probablemente esté comprimido? ¿Qué me dice ahí? Páres craneales, relación, respondan chicos, que esto no es para mañana. Lo veo como con miedo por responder. ¿Tienen miedo de equivocarse o tienen miedo que no saben? ¿Cuál de las dos? El nervio abducens. El abducens, ¿por qué? Miren, aquí hay una opción que está junta. El facial va aparte también. El facial viene siendo otra opción, que es la C. Ahí está junto. Bien, el facial puede ser también una opción. Esa opción va aquí en el medio. ¿Cuál es la opción correcta? Dice una persona el abducens. ¿Quién da más? Jóvenes, esto lo estamos haciendo gracias a ustedes. Si ustedes no participan, vamos a tener que disminuir y volvernos unos papagayos y dejar las interacciones. ¿Quién da más? Yo doy la opción del nervio glosofaringeo. El glosofaringeo. La opción correcta, jóvenes, en esta parte, miren acá, vamos a tener una imagen para que ustedes puedan evidenciar lo mejor, de la relación nervio troclear, dice acá. Ese nervio que se ve ahí, que está justamente, vamos a buscar la arteria cerebelosa superior. Nos vamos acá atrás. La arteria cerebelosa superior, si lo localizamos en esta imagen, miren la arteria cerebelosa superior, esta que se ve acá, que está ubicada justamente en, acá, debajo de la arteria cerebral. ¿Cuál es esa? La arteria cerebral posterior. Entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior, está ahí el nervio troclear. Bien, nervio troclear o patético. Entonces, la arteria cerebelosa superior, esta es la inferior, y esta es la posterior inferior. Nítido. Es el nervio que se va a ver afectado, que será la opción. Acá tenemos, masculino de 27 años, ingresa en el hospital tras un combate de boxeo, de peso medio. Durante la exploración física, la fuerza y la simetría de la apertura de la mandíbula, este otro caso clínico de hoy mismo, se pone a prueba. Ahora, ¿cuál de los siguientes músculos es el más importante para el prolaxo? Es decir, llevar la mandíbula hacia adelante. Y la depresión de la mandíbula. Porción anterior del temporal. Terigoide lateral, terigoide medial, macetero o platismo. Ahí está. Opción correcta de esa. ¿Cuál es? Cuando habla de prolaxo, habla de propulsión de la mandíbula. O llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Cuál es el terigoide lateral? ¿Y el terigoide medial? El terigoide medial. El medial no. ¿Quién dice otra cosa? Recuerden, chicos, recuerden. Eso está fácil, miren. En la exploración física, la fuerza simétrica de la fuerza, bla, bla. Entonces, la apertura de la mandíbula se pone a prueba. Específicamente, el paciente tiene, acá, prolaxo. Es decir, llevar la mandíbula hacia adelante. Propulsión. ¿El macetero? Es el terigoide lateral, señores. Lo que mencionó el doctor Mora, que le mencionó, que si se contraen los dos, va a producir propulsión de la mandíbula. Si se contrae uno solo, va a tener movimiento lateralidad. Nítido. El que se inserta a nivel de disco articular, que le mencionaron, acá, terigoide lateral. Sí. Entonces, ya saben, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, doctor Mora, por acompañarnos. Más adelante, estaremos hablando de los demás casos clínicos. Así que ya saben, jóvenes, nos vemos en la próxima. Traten de participar siempre. No se queden callados. Porque ustedes tienen la oportunidad ahora de quedarse callados, pero te pueden responder. ¡Adiós! Salud.